Hoy les vengo platicando algunas reseñas de él No hablaré del empresario, hablaré de Juan José De aquel hombre que cuando vino a la vida Pensaba lo que le depararía Sin pedirlo ni saberlo, lo esperaba una familia con poder El ejemplo de un gran padre mejor lo pudo tener No imaginaba mil cosas que le tocaría aprender De una leyenda de los más importantes Mediadores del negocio de los grandes Le aprendió la discreción para el trabajo, la humildad y sencillez Es por eso que cada bestia lo extraña Al azul del cielo fija su mirada Él sabe que lo ve desde donde está él Como su ángel de la guarda Una estrella en el cielo le trae el recuerdo De aquel demonio de Tasmania Brindaremos como lo hubieran querido La vida es para gozarla Y la vida es para gozarla Cuando se tiene poder Comienzas a comprender Que lo que debe valer es a un hijo ver crecer Y le duele que por tocarle esta vida Hay ausencias que le ha dado a su familia Pero todo lo que ha luchado es por ellos y también daría su vida Algo que ha de valorar es una buena amistad Los grandes de Culiacán Que lo han sabido apreciar Hay compadres de nivel y de respeto Por ser ley y por ser un hombre derecho Y también fue como un hijo Pa' su viejo aquel de la A y la B Es por eso que cada vez que lo extraña Al azul del cielo fija su mirada Él sabe que lo ve desde donde está él Como su ángel de la guarda Una estrella en el cielo le trae el recuerdo De aquel demonio de Tasmania Brindaremos como lo hubieran querido La vida es para gozarla La vida es para gozarla Un Alright Un Alright Un Nos Eso